Caricia, que hoy todos obtienes la piequita que yo quiero No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! 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 A mi chiquitito, hasta que no la hay en dos, y dice que no nos queremos, porque no nos ven a hablar. A mi corazón y a tu Dios, les cambiaste a preguntar, tu ser una noche que me gustó. A mi no me vuelve, deja que me vuelva el agua, y es chisera que me veo. A mi no me vuelve, a mi no me vuelve, a mi no me vuelve. A mi no me vuelve, a mi no me vuelve, a mi no me vuelve. A mi no me vuelve, a mi no me vuelve. A mi no me vuelve, a mi no me vuelve. A mi no me vuelve, a mi no me vuelve. A mi no me vuelve, a mi no me vuelve. 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 Sigue la fiesta esta noche, a uno de ese compasito. A mi no me vuelve. Quiere, quiere. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 nuestro primer éxito en la radio en los ángeles en la famosa que buena donde nos lanzamos bien machín gracias a ustedes al público que ustedes fueron los que nos ayudaron a estar donde estamos ahorita así que muchas gracias continuamos por aquí con marrón de sus copas las voces de rancho tráeme lo mejor de lo mejor así que agárrense su chévere a su bailadora o su bailador lo que caiga se vale muchachas no sé que también si quieren sacar un compa que se les guste está que no dijo vamos a ver qué pedo o no digo pues se vale se vale se vale que siempre por algo para que la raza quiere bailar mi compa el grupo vanguardia que no por aquí tirando parranda saludos a su pariente que sigue la parada con las voces rancho todos los éxitos ustedes escucharon en la radio todos dicen más o menos el lunar jalele mi compa poncho salen ahora si pariente agárrese una borra ya se baila de cachetito hola hola cartoncito hola cartoncito que confiesa hola hola ¿de quién será? hola 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 Que el guaterná me le toca Me he tocado la janta de donde está Vamos en esto Y cuidarán Voy a enterar y me voy a robar sus besos De quién y quién serán No sé, no sé, no sé Que no voy a robar Después preguntaré Échale compadre la aboración Y a papá se la corta No la corte, no la corte ya 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 Si es que hay cumpleaños Si es que hay cumpleaños Si hay cumpleaños No la corte ya No la corte ya Música Míreme, míreme, quíreme, quíreme, dígame moreñita Música 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 Allá viene la voz, mirá, aquí al lado, mirá Por ahí se mira el humo de la boca Mira, mira, me quiere, me quiere De esa memoria ni vista Que me estoy muriendo Por esa boquita Tengo una sorpresa Tengo toda risa Como una avanzada Dulce y maravilla Tengo esta vida De esa parte de la suya Nuestra color Que tú te guste Que me está rompida Si no lo dijo mi morenita Tengo esta vida No te besas Me besas a la condenada Si tengo la ruta No te abriendo Si no lo dijo mi morenita Mira, me quiere Quien, quien, quien 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 Quien, quien ¡Gracias!